Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación Natividad Estelar Al servicio del Pueblo de Dios Y hoy hemos llegado al noveno día de la novena de Nuestra Reina de Venezuela, Nuestra Señora de Coromoto. Nueve días de la mano de ella, junto a ella y bajo la protección de su amparo, de su santo velo. Queremos, Virgencita, que en este día sea más grande, de mucha más devoción para ti, porque eres nuestra Reina, la Reina de nuestra Nación. Porque estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Con mucho gozo, los invitamos a todos ustedes a que dispongan su corazón para hoy finalizar esta novena, estos nueve días, pidiéndole a Nuestra Reina la paz de Venezuela, la paz en el mundo entero, la paz en nuestros corazones. Que cada venezolano siga unido en paz, con justicia y libertad. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo, Dios mío, que estoy en tu presencia, que me miras y escuchas mis oraciones. Tú eres infinitamente grande y santo. Yo te adoro. Tú me lo has dado todo. Yo te doy gracias. Tú has sido ofendido por mí. Yo te pido perdón de todo corazón. Tú eres la misericordia infinita. Yo te pido todas las gracias que consideres útiles para mí y para nuestra patria, Venezuela. Virgen de Coromoto, elegiste a Venezuela y a los indígenas de su tierra para ponerlos bajo tu protección y cuidado. Todos los que habitamos esta tierra de gracia celebramos la elección y nos colocamos bajo tu amparo. Te elegimos como modelo de todas las familias venezolanas y te rogamos por la unidad de los matrimonios. Que el amor y la comprensión sean aliados de todas las parejas. Cuida a todos los hijos de esta tierra. Llévalos por el camino de la paz. Ilumínalos en cada instante de su vida y guárdanos a todos de todo mal. Amén, amén y amén. Vamos a pedirle hoy a nuestra reina del cielo, a nuestra patrona, que sea ella. Ella la que reine en nuestra nación. Que sea ella la que nos cubra, la que proteja a Venezuela en cada momento. Por eso, vamos a pedirle a ella. Te pedimos, madre, por todas las mujeres de nuestro país, pues ellas en gran parte representan la belleza venezolana. Te pedimos, madre, por todos los niños, ya que cada uno de ellos representan el futuro de Venezuela. La semilla que da esperanza en los momentos difíciles. Te pedimos, madre, por todos los hombres venezolanos, hombres luchadores y trabajadores, que son cabeza de tantas familias. Para que a ejemplo de San José, esposo de la Virgen María, sean hombres ejemplares y santos. Te pedimos, San José, que tú también extiendas en este miércoles, día de tu santa esposa, la Virgen María, ese manto sobre nuestra patria Venezuela. Te pedimos, madre, por todas las autoridades civiles, militares y religiosas, para que les hagas comprender el bien común que deben lograr en todos para engrandecer la ética, las responsabilidades sinceras en toda la ciudadanía. Te pedimos, madre, por todo el territorio de Venezuela, consagrado al santísimo sacramento del altar, para que lo cuides y lo cubras con tu manto maternal. Y todos los venezolanos, caminemos contigo siempre hacia el banquete del Padre, que nos dé la paz, que nos dé la justicia y que nos dé la libertad de una Venezuela próspera. Te pedimos, madre, para que en toda Venezuela surjan vocaciones sacerdotales, religiosas, personas comprometidas con la catequesis, los servicios caritativos y sociales en nuestras parroquias. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, renueva la fe en toda la extensión de la tierra. Amén, amén y amén. Noveno día, de la novena a nuestra Señora de Coromoto. María, la mujer bienaventurada. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo, Feliz la que te dio a luz y te crió. Jesús replicó, Felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuál es la fuente de las bienaventuranzas de María que la produjo no sólo a la perfecta fidelidad en el seguimiento de su Hijo, sino hasta la participación privilegiada en su misión como madre de Dios y de los hombres? Su fidelidad total a la palabra de Dios en cada instante de su vida. El mismo Jesús apunta a la fidelidad de María como fuente de bienaventuranza y de gracia. Cuando una sencilla mujer del pueblo quiere ensalzar al mismo tiempo a Jesús y a su madre, se refiere al hecho de la maternidad de María, aunque en su dimensión puramente humana. Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Jesús no contradice a la inspirada mujer. Lo que ella señala es ciertamente una gracia y una bienaventuranza. Y por lo mismo, porque María es la llena de gracia y bienaventurada. María hoy vive para la iglesia, no sólo como signo de fidelidad y modelo de imitación, sino también como signo del amor de Dios. Del amor de Dios en su forma maternal. De la misericordia de Dios con todos los hombres. Como ternura, protección, solicitud y cercanía efectiva. María bienaventurada, encarna para todas las generaciones. El amor maternal de un Dios muy cercano a los hombres. Madre de Koromoto, que eres feliz gracias a tu fe y a tu fidelidad. A la palabra de Dios, haz que nosotros aprendamos a ser felices siendo felices a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo, que esta felicidad sea en dar lo mejor de nosotros al que no tiene. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre, Virgen de Coromoto, que apareciste con tu Hijo Salvador en brazos para sembrar ilusión y fe en nuestro pueblo. Ayúdanos a encontrar el camino de la verdad. Vuelve tus ojos hacia Venezuela. Oye la voz del niño con hambre. De la madre con el alma entristecida. Del hombre inconsciente de tu amor. Sometidos y humillados, caminan muchos hijos de este pueblo, con los pies descalzos y cansados, por cualquier camino sin destino. Dale valor a la promesa bautismal. Libera a este pueblo del Calvario. Bájalo de la cruz a la luz de la resurrección. Que tengamos valor y dignidad para construir con trabajo y esfuerzo un mejor país y el templo de tu amor. Muéstranos de nuevo tu rostro en tu Hijo, Jesús. Amén. Querida y tierna Madre María de Coromoto, Ampáranos a todos tus hijos venezolanos. Cuida de nuestra inteligencia, de nuestro corazón y de nuestros sentidos para que nunca cometamos pecado. Santifica nuestros pensamientos, afectos, palabras y acciones para que te podamos agradar a ti y a Jesús y Dios mío. y contigo lleguemos al paraíso. Jesús y María, denos su santa bendición que la recibimos y danos esa bendición a toda Venezuela y hoy la recibimos con mucha fe de nuestra reina de Venezuela. Bendícenos tú, Virgencita de Coromoto, que esa bendición sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. Haz que esta nación siga siempre en sus leyes, en sus costumbres, en sus empresas, los sabios y salvadores principios del Santo Evangelio. protege nuestras instituciones, destierra de nosotros el vicio, la impiedad e indiferencia religiosa. En una palabra, renueva la fe en nuestra amada patria, Venezuela. Amén. Amén y Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Te damos gracias, Virgencita, por estar estos nueve días junto a nosotros y aquí reinando en nuestra patria. Esperamos que sea hoy, que sea mañana y que sea siempre tú, nuestra Reina. Amén. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, bendiciones para todos.